Amigos de Latinoamérica Meetings TV, ¿cómo están? Los saludo en este mes de junio, en el que seguimos las conversaciones con los líderes, con los grandes amigos profesionales de la industria de exposiciones, congresos y convenciones. Y hoy tenemos otra gran fortuna de irnos hasta Argentina con otro gran profesional en amplia trayectoria en la industria de eventos, de exposiciones, y pues un gran amigo también de la Casa Fer. Fernando Corbarán, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en Latinoamérica Meetings TV, hasta allá, hasta nuestro bello Argentina, que también tanto extrañamos los mexicanos, los vinos, el tango, comer rico, que eso por supuesto a todos nos gusta. Pero bueno, nos agarran en estos momentos la situación, pero para ti desde tus dos frentes que tienes, como Mese Frankfurt en Argentina, que has tenido una amplia trayectoria, no solamente en exposiciones, sino también operando algunos eventos importantísimos a nivel internacional. Y también pues ahora en la presidencia de AOCA, que es una de las asociaciones también con mucho prestigio, no solamente en Argentina, sino en la región, por la amplia trayectoria que ha tenido en materia de eventos. Fer, muchísimas gracias. Pues primero, ¿cómo ves? ¿Cómo ha estado tu conversación con clientes? Los eventos importantes que haces tú, pues ¿cómo van? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y pues claro, todo el mundo preparándonos en los nuevos protocolos y en las nuevas disposiciones, ¿no? Bueno, Rafa, gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo. Yo creo que la conversación fue cambiando. La primera conversación tenía que ver con entender que estábamos en una pandemia mundial y que estábamos tratando de ver de qué manera lograbamos hacer los eventos que teníamos en la agenda, ¿no? Esto hablando sobre todo en el primer semestre del año. Rápidamente nos dimos cuenta que esa agenda iba a estar cambiada, que nuestros clientes, al igual que nosotros, íbamos a estar en situaciones de cuarentenas obligadas. Pero ahí también empezó a surgir otra cuestión y que tiene que ver con el impacto económico que esta pandemia está dejando y va a dejar a nivel mundial. Primero la salud, sobre todo en lo que nos importó, cuidar expositores y visitantes a nuestra gente. Pero ahí empezamos a detectar en el diálogo con las industrias que lo que se venía era más complejo. O sea, no alcanzaba con reprogramar un evento del primer semestre al segundo semestre, sino que las industrias estaban con serias cuestiones de cash flow, con serias cuestiones de financiamiento para poder participar, con grandes restricciones a los viajes, principalmente en lo corporativo. Y ahí tuvimos que cambiar la estrategia. Ahí hubo que cambiar el diálogo, hubo que hablar de qué era lo mejor para ese sector productivo. Y ahí te diría que en un 90% de nuestro portfolio se ha ido todo al 2021, ¿no? Creo que esto ha sido, es doloroso porque a nosotros, a todos nos encanta esta industria, la amamos, somos apasionados por esta industria. Va a ser un año negro, recordado tristemente. Pero bueno, también estar cerca de nuestros clientes y ir construyendo esta nueva realidad que nos toca vivir. Claro, por supuesto. Y desde tú, obviamente sabiendo que eres Messe Frankfurt, una organización que tiene un tamaño importante, que tiene filiales en diferentes partes del mundo, para ustedes, ¿cómo fue llegando la noticia? Quizás desde el momento en que empezó en China, pasando por Europa y pues hasta Estados Unidos y llegando ahora ya a nuestro continente. Entonces, para ti, ¿cómo fue o cómo es que la conversación, que quizás a lo mejor ustedes podían tener un poquito más de termómetro de la dimensión de este tema, no? Sí. En algún punto, para los latinos, te lo diría, es como una película de terror, ¿viste? Que uno sabe que algo va a suceder, pero no sabe en qué momento, ¿no? Y la película te sorprende en ese momento que vos relajás y decís, no va a pasar nada. A mí me agarró en el mes de febrero en Frankfurt, en la Feria de Ambiente, o sea, estando en Alemania, y ya viendo el impacto de una baja importantísima de participación de asiáticos, o sea, los chinos habían reducido muchísimo la participación. Al final de cuentas, la feria tuvo un 30% menos de visitantes internacionales, muchas empresas con miedo a encontrarse con asiáticos de distintos países, y esto fue como la primera alarma en cuanto al impacto que esto podía significar para la actividad. Porque este llamado de atención, como bien vos decís, tiene que ver con la imposibilidad de viajar libremente y con que las pelias, las latas de pelias mundiales, son plataformas internacionales. O sea, uno no va a Alemania a reunirse con alemanes, sino que uno va a Alemania a reunirse con el mundo. Y ahí fue un poco que tuve como el primer contacto, de hecho tuvimos una red de trabajo con los colegas, y ya empezamos a ver las consecuencias que podía tener. Algo que se entendía estaba focalizado solamente en China, y uno empezaba analizando el primer escenario que era el impacto de la participación de expositores chinos en el mundo. Y esto después tomó una velocidad increíble, ¿no? O sea, que estoy hablando de febrero, en marzo, ya vimos cómo empezó el tema de Italia-España, es como prendió a nivel mundial de una manera muy, muy rápida. Pero sí, pudimos ver este panorama, pero la realidad es que tampoco se pudo hacer mucho. Todas, te diría que todas las subsidiarias han pasado por el mismo proceso. Estamos todos en la misma situación. Esta pandemia realmente ha impactado muy parejo a nivel global. Claro, y ahora para lo que viene, como dices, negocio trasladado a 2021, 2021, pero pues confiando en que ustedes son una organización de altos estándares y de ese expertise, vendrán nuevos protocolos o algunas cosas que nos quieras compartir que quizás ya empecemos a ver y vamos a ver para esa tranquilidad, porque creo que, como hemos hablado en muchos foros, la industria seguirá siendo un face-to-face, la industria fortalecerá su conversación de negocio, pero lo que queremos es que el turista, el asistente, el congresista, el asistente a las expos, se sienta seguro, ¿no? ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo. Creo que en esto, como industria, tenemos que generar confianza, ser muy honestos con los mensajes y tomar acciones responsables. A ver, nuestra organización, como bien lo decís vos, deja de alguna manera en cada director de subsidiaria el seguimiento de los protocolos que tienen que ver con el país. O sea, nosotros, esto es algo importante, creo que UFI, ICA y IPC han dado un gran ejemplo de que estas tres grandes entidades mundiales hacen un documento único de best practices, o sea, es importante aclarar siempre eso, ¿no? Son mejores prácticas, los protocolos los dictan las autoridades sanitarias de cada país, porque uno ve por ahí y lee entidades mundiales diciendo los nuevos protocolos, los protocolos son mejores prácticas y los protocolos de verdad son las restricciones que los países a nivel sanitario van a imponer. El tema es que hasta que no haya vacuna, Rafa, como bien vos decís, el distanciamiento social, vamos a tener que convivir con el distanciamiento social. Entonces nosotros, más allá que apliquemos normas de seguridad, higiene, controlemos la fiebre, hagamos más digital los ingresos, minimicemos el contacto de las personas, digamos, nuestro negocio es face to face, con lo cual el distanciamiento social nos complica la operación. Por eso estamos hablando de estos conceptos de eventos híbridos que yo el otro día lo simplificaba, porque a veces se genera toda una confusión, en simplemente tratar de mantener el retorno a la inversión de nuestros expositores, brindándole otras plataformas que hagan más duradera la participación en ese evento. Hoy no podemos más que eso, mitigar. Hoy no tenemos una solución definitiva. Y es la industria la que está dictando sus propias normas, respetando el modelo de negocio, dictando, digamos, las propias reglas para que esto funcione. Y en esto, la verdad que creo, Rafa, a través tuyo, en tu trabajo, y el que hacen todas las entidades, estamos compartiendo conocimiento, estamos hablando francamente, estamos dialogándonos, estamos escuchando los países, los organizadores, y creo que de esto vamos a salir mejor. Es la esperanza que tengo. Perfecto. Por supuesto, pues, con esta gran certidumbre que mucha gente ha querido escuchar, sobre todo, pues, los clientes finales, ¿no? O sea, nuestra industria del contacto, el face to face, seguirá siendo una industria importante, nada más que adecuada a los tiempos, como nos lo van a pedir, como decimos, el coronavirus llegó para convivir con nosotros un rato, hay que aprender a hacer eso. En tu caso, tu recomendación en general a la industria de eventos de organizadores, ¿cuál sería tu mensaje de cierre para ellos? Lo dije por ahí a lo largo de la charla, pero yo le doy mucho valor a esto de, como somos una industria face to face, mirar a los ojos a los clientes y decir la verdad. O sea, nosotros no vamos a poder garantizar la misma cantidad de visitantes y expositores en nuestros eventos. Lo cual no implica que ese evento no sea exitoso. Y eso se genera a partir de mantener las audiencias y generar comunidad de negocio. Cuando logramos eso, el éxito está asegurado. La respuesta que hemos recibido de los expositores, Rafa, te la cuento, en muchos casos me pone realmente la piel de gallina. El compromiso con nuestros equipos de trabajo. Vamos a estar juntos, vamos para adelante, qué buena idea mover la flecha. Gracias por hacerlo, gracias por cuidarnos. O sea, creo que es un momento muy importante para que también nosotros, si inseremos los números, dejemos de generar a veces cuestiones de marketing que son poco atadas a la realidad y lo digo como latinos. Esto es un problema muy de los latinos. Esto ya no pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa y no pasa en Asia. O sea, esta es la oportunidad que tenemos de terminar de madurar como industria. Y mi recomendación es reinventarse, tenemos la posibilidad de reescribir nuestra propia historia, escuchar mucho a nuestros clientes y ser, adaptarnos rápidamente a esto, incorporar la tecnología. No ver a la tecnología como una competencia de nuestro modelo de negocios, sino abrazar la tecnología para que haga mejor nuestro modelo de negocios. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Gracias.